Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo El bongo me está llamando para que pueda gozar Y si quieres guarachar, el mundo te irá llevando Sonerito suena tu bongo Sonerito suena tu bongo Cuando yo llego a una fiesta, con ganas de guarachar Llevo el ritmo del bongo Que es el que me iba a enseñar tu vez Oye que bueno, que bueno va Oye ven ven que mi bongo Oye te invito mami a bailar Oye que rico para bailar Pero ven ven que mi bongo Oye mami para guarrachar Suena tu bongo ¡Ajá! Ven pero ven pero ven a gozar Oye suena suena suenalo ya Que yo te invito mami a bailar Pero ven ven que suena ya Para bailar y para gozar Oye ven ven que mi bongo Suena sonerito Suena 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 su Música Sonerito 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 Soderito 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 Soderito